¿Dónde están los ojitos, mami? ¿Cuáles son tus ojos? Emi, ¿cuáles son los ojitos? ¿Dónde están los ojitos? La boca, la nariz, las orejas, ¿dónde están las orejas? Mira, ve, las orejas, ¿dónde están las orejitas? La orejita, ¿el pelo dónde están? ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde están las tetitas? ¡Ay, ¿dónde está papá? ¿El papá dónde está papá? Papá, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Mami, ¿cómo me llamo yo? Mimi, ¿tú eres Mimi? ¿Cómo te llamas tú? Mami, ¿mami? Di mamá, di mamá, papi, papi, mami, di abuelo. Mami, di abuelo.